Ey, autista diambo, transporta Hace tu lo, mojo si lo tu Hace tu lo, autista diambo tu Cane, cane, cane Hace tu lo, mojo si lo tu Hace tu lo, autista diambo tu Cane, cane, cane Hace tu lo, mojo si lo tu Hace tu lo, mojo si lo tu Hace tu lo, autista diambo tu Cane, cane, cane Cheki, cheki, bile mina kata Nikupenda, penda, bile mina kata Nikushika sana, bile mina kata Nime kupa, kupa, nimetaka, taka Nime plede muka, nime kechi sana Nime penda sana, nimetaka rada Nime penda sana, nime chekitu Kivitu sana, nime chekitu Kivitu sana, ay, 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 dada Ay, 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 dada Ay, 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 dada Sude koi, batu sude kone Batiketi kai, batiketi kai Ay, 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 toto Ay, 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 sweet Ay, 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 ay Cáñe, cáñe, cáñe Aseí túlo, ojo sído o túlo Aseí túlo, ojo sído o túlo Aseí túlo, otoisa diamba o túlo Cáñe, cáñe, cáñe Tela, tela, kaki chere Miela, miela, kaki miele Sula, sula, kaki sube Maka, maka, kaki maka Tela, tela, kaki chela Taya, taya, kaki chaya Mea, mea, kaki mea Mula, mula, kaki mula Keta, keta, kaki kete Tena, tena, kaki chene Sula, sula, kaki chere Lemu chene, kaku chene Aseí túlo, ojo sído o túlo Aseí túlo, ojo sído o túlo Aseí túlo, otoisa diamba o túlo Cáñe, cáñe, cáñe Aseí túlo, ojo sído o túlo Aseí túlo, ojo sído o túlo Aseí túlo, otoisa diamba o túlo Cane, cane, cane